¿Cómo están amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Nuevamente les damos la bienvenida a la información. Verdaderamente es un gusto para nosotros compartir con ustedes las noticias de hoy. El titular de esta noticia es el siguiente. Pelea casada en las filas del chavismo. Los detalles a lo largo de este informe. Amigos nuestros y antes de continuar con el desarrollo de esta importante noticia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a enviarnos un like y también a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos programas. No olviden enviarnos sus comentarios y compartir este informe. Una de las noticias más polémicas producidas al interior del chavismo es el evidente enfrentamiento entre los grupos de seguridad del Estado. En Venezuela ya no existe la piramidal jerarquía militar y cada grupo hace lo que bien le parece. O mejor, cada uno de los grupos responde a uno de los dos jefes visibles de la dinastía chavista. Por un lado está el dictador Nicolás Maduro y por el otro está el meón. Ambos aparentan tener una unión, que en realidad no existe. La razón, los jefes máximos del chavismo son rivales a muerte y la pelea entre ellos dos ya está casada. Algunos analistas dicen que la rivalidad viene desde poco antes de morir Hugo Chávez Frías cuando designó a Nicolás Maduro Moros como su sucesor en el poder en lugar de a Diosdado Cabello Rondón. Entre los dos hay una guerra silenciosa que no se puede esconder. Pero la verdad es que la rivalidad viene desde mucho antes lo cual estaremos analizando a lo largo de este informe. Al señalar el sucesor parecía una decisión extraña la del líder de la revolución. Lo lógico era escoger al que también había sido militar, al que había participado en el intento de golpe de estado el 4 de febrero de 1992, al que había compartido tiempo en prisión por esa rebelión, al que había sido sumiso. Pero Chávez le anunció al país la elección que había tomado previa consulta con Fidel Castro Ruz, el hombre que controló sus decisiones e incluso su vida, por lo menos en los últimos años, basado en su criterio. Lealtad. Pero ¿acaso Diosdado no le garantizaba lealtad? Quizá la pregunta más apropiada sería ¿a quién o a qué garantizaba Maduro una lealtad que Cabello no podía? No al moribundo presidente venezolano, porque no había duda que ambos superaban fácilmente esa prueba. Lo único que Maduro garantizaba, a diferencia del teniente del 4F, era la lealtad a Cuba, a su revolución, a los Castro. No era un secreto en la revolución bolivariana, que Diosdado no era soldado incondicional de los cubanos. Más allá de lo que aún pregona, no aseguraba ser un fiel subalterno del castrismo. Maduro, por el contrario, había sido entrenado en Cuba, o mejor formado en la doctrina castrocomunista. Aprovechando su notoria influencia sobre Hugo Chávez, Fidel Castro no duda en recomendar a Nicolás Maduro para que fuera el sucesor, como lo había hecho cuando lo nombró vicepresidente del país. Chávez ya sabía que iba a morir, pues él estaba en manos de los médicos cubanos en La Habana, y estos mismos le dijeron que su enfermedad no tenía reversa. Y ya Fidel había penetrado las esferas del gobierno de Chávez, y había colocado espías quienes le informaban sobre cada movimiento del comandante y de su entorno. Fidel sabía hasta cuántas veces iba al baño Hugo Chávez. Por esta razón, no le quedó difícil saber que si éste señalaba a Diosdado como el sucesor, ya no podría seguir exprimiendo al país petrolero. Y Fidel tenía que garantizar que Venezuela siguiera siendo su teta lechera. Diosdado supuso que con el tiempo le llegaría su hora en el trono. Aquellos que lo consideraban el sucesor en el poder, incluso desde antes que Chávez hubiese muerto, contaban con que la llegada del Meón al poder era cuestión de tiempo. El único obstáculo era Chávez, pero una vez que éste enfermó, el camino estaba libre. Aunque la decisión de los Castro y Chávez le truncó esa posibilidad, por lo menos de manera inmediata. Pero aún así, el teniente pensaba que la permanencia de Maduro en el poder sería corta, porque no encontraba el importante bastión que representa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, campo en el que Cabello sí tenía espacio ganado. Además de los febreristas, con bastante peso en el gobierno, ocupaban un importante espacio en cargos determinantes, aunado a que varios funcionarios militares y civiles respondían al poder de Diosdado, entre ellos el entonces coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, organismo encargado del control de las divisas. También su hermano, José David Cabello, quien estaba al frente del CENIAD. Maduro, quien había sostenido una larga relación amorosa con Cilia Flores, abogada y con un lugar importante en el campo político, se apoya en ella, la convierte en su esposa y su aliada. Ella es realmente la clave del poder de Maduro. Cilia de inmediato fijó sus ojos en el poder judicial. Es evidente su injerencia en el Tribunal Superior de Justicia y en algunos nombramientos militares. Pero según cuenta la historia de los acontecimientos del 4F, Cilia fue una de las abogadas defensoras de Hugo Chávez cuando éste cayó preso por el fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Cuando Chávez gana la presidencia y se posesiona en 1999, Cilia pasa a ser parte de lo que el comandante llamó la revolución bolivariana del siglo XXI y se convierte en una de sus asesoras jurídicas. Luego de posesionarse como presidente en 2013, la pareja Maduro Flores consigue otras alianzas que a la larga han sido claves para su permanencia en el poder. Los hermanos Delsi y Jorge Rodríguez, el nombramiento de la almirante Carmen Méndez, entre otras. En el aspecto militar resultó decisivo el nombramiento del general Vladimir Padrino López que le ha permitido a Maduro mantener el control de la Fuerza Armada. No ha avanzado mayormente porque siendo el comandante en jefe no ha logrado ganar gran simpatía en la institución castrense. Una especie de acuerdo entre los dos máximos jefes del chavismo los ha mantenido en el poder. Nos referimos a Maduro y Diosdado. Por un lado se sabe que ambos tienen repartidos los negocios que más dan dinero ilícito dentro de la estructura delincuencial del régimen, la corrupción estatal y el narcotráfico. Igualmente se repartieron las agencias de inteligencia, la de Jezin para Maduro y el Sebin para Diosdado. Adicionalmente se ha creado otro tipo de control y rivalidad entre las FAES y el CICPC. Pero ¿por qué existe esta rivalidad? Y es precisamente por el caos y la anarquía nacida entre los dos dirigentes chavistas. Dos incidentes reflejan lo que está pasando en las filas del chavismo. El primero fue un enfrentamiento a golpes a plena luz del día en la autopista del Este en Caracas entre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana FAES y los de la División Antiextorsión y Secuestros de la Policía de Investigación CICPC. El extraño incidente ocurrido el miércoles 19 de febrero no llegó a mayores porque los grupos involucrados no hicieron uso de las armas de fuego que portaban ante la mirada atónita de los conductores. El segundo incidente esta vez termina en un enfrentamiento armado en otro punto de la autopista también a plena luz del día y también están involucrados funcionarios del FAES en una situación de posible secuestro que no estaría de este cuerpo sino del CICPC. Los dos hechos ocurrieron en una misma semana y fueron grabados y difundidos en videos por los teléfonos de los transeúntes. Estos no son hechos aislados. En 2018, en otro suceso parecido en la avenida Sucre de Catia al oeste de Caracas resultó detenido un oficial jefe de las FAES por parte del CICPC y el 21 de febrero pasado en la ciudad de Barquisimeto dos escoltas de un concejal chavista presuntos agentes de las FAES fueron detenidos también por la policía de investigaciones luego de robar a un estudiante. Bien amigos de Periodismo Objetivo Noticias muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este informe. Los invitamos a ver nuestra siguiente edición. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!